Viene el sprint, bienvenidos al show de Vertigo y Arenalina más increíble del deporte mundial, bienvenidos al show del sprint, atención que por la izquierda se mueve la gente de Estonia, viene por la derecha preparado el tren para Mark Cavendish, a rueda viene el Fercho, a rueda de Cavendish viene el Fercho que está listo para dar el salto con Albert Torres también allí, acompañándolos, fíjense por la izquierda van trabajando para Martin Lass, por la derecha para Mark Cavendish de Celeste, ojo que estamos en los últimos metros, va a salir Michael Morcov, y acelera Michael Morcov que viene todavía un poquito tras Cavendish se haga zapado, el Fercho está en la rueda, Fernando Cavendish está en la rueda de Mark Cavendish, lo sacará Albert Torres o saldrá en solo, ojo con el Pacora que está metido también, atención Colombia que se viene la definición, se viene el sprint para en pedales, el Fercho Cavendish por la derecha, viene el Pacora por el centro, que le llevamos a Fercho, dale que le venga a Fercho, atención los últimos metros, Cavendish y el Fercho, sí, victoria, 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 el Fercho, Fernando Luis otra vez, que grande, que grande es, Gaviria Luis otra vez, que grande Fercho, victoria, 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 vict Gracias.